Sergio Massa está tratando de sacar anuncios, medidas para intentar llegarle a la porción de la población que no votó y que no considera útil votar en un contexto de tanta devaluación salarial. Ayer a la noche estuvo en C5N y habló de una medida que dijo, tomaría en caso de ser electo presidente y quizás un cachito antes, escuchá. Un laburante por ahora paga impuesto a las ganancias y digo por ahora porque si soy presidente no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. Ahora, y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando, arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias. Ahora, a mí lo que me parece es que... Saca ganancias y es presidente acaba de decir, ¿eh? Sí, o por ahí antes. ¡Epa! ¡Epa! O por ahí antes. O por ahí antes. Ahora, lo que digo es, ¿por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras directores de compañía no pagan impuesto a las ganancias, por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario? Bueno, acá Sergio Massa vuelve sobre un clásico, ¿no? Históricamente, él cuando era diputado, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, antes cuando era jefe de gabinete, siempre le gustó anunciar un alivio para los trabajadores que pagan ganancias. Claro, esto en general es celebrado por los gremios. Últimamente viene corriendo el tope a partir del cual se paga ganancias porque, bueno, los sueldos van aumentando tratando de seguir a la inflación y ese tope de sueldos no imponibles o el piso para el sueldo que paga, véanlo como quieran, es necesario correrlo todo el tiempo. Ahora, el impuesto a las ganancias, en realidad, es un impuesto progresivo. Es un impuesto que grava más a los que más ganan. Es un impuesto directo que, para los tributaristas, los economistas que se especializan en impuestos, siempre son mejores. ¿Por qué? Bueno, porque van a imponerle una alícuota como impuesto a alguien en función de lo que percibe como ingreso o de lo que tiene como patrimonio y no intentan cobrárselo metido adentro de un producto que se consume. Esos son los impuestos indirectos. Entonces, esos impuestos, por lo general, son más regresivos. El caso del IVA es el caso paradigmático o el caso de ingresos brutos, que paga por igual un desocupado, un pobre y un multimillonario. Bueno, los impuestos directos que van a gravar directamente en función del ingreso o del patrimonio son siempre más justos. Y, por ende, eliminar un impuesto como el impuesto a las ganancias sería algo regresivo en términos generales. De hecho, Massa en su momento se peleó con Martín Guzmán mucho por el impuesto a las ganancias, porque Martín Guzmán decía, es un buen impuesto el impuesto a las ganancias. Y Massa decía, no es justo que se cobre a los trabajadores. Ahora, hay algo en lo que tiene razón Massa, y me parece a mí que por eso es justo intentar desgrabar en este momento el impuesto a las ganancias para la mayoría de los trabajadores. Yo diría, hay un sector de gerentes, de managers, de directores, que necesariamente sí tiene que tributar más porcentualmente de lo que tributa alguien de bajos ingresos. Pero lo que justifica para mí sacar ganancias ahora es que los sueldos vienen perdiendo como en la guerra, incluso los sueldos altos. El primer gremio que salió a saludar este anuncio de Massa es el de los bancarios. Claro, los bancarios en muchos casos pagan ganancias porque ganan arriba del tope, hoy el tope es 700 lucas brutos, o sea, unas 550 netas de bolsillo. Claro, hay muchos bancarios que sin ser gerentes ganan más que eso. Entonces pagan impuesto a las ganancias. Y hay otro problema, que es que el laburante va al toque a la categoría que tributa más alícuota, más porcentaje. Entonces la alícuota promedio de los laburantes que hoy pagan ganancias es 33% de lo que exceda el mínimo no imponible. En cambio, un accionista de una empresa o un director de una empresa que saca ganancias de lo que esa empresa generó, paga en promedio un 3% por encima del imponible. Esa injusticia es la que hay que corregir y esa injusticia es la que hay que reformar mediante una reformulación mucho más importante del impuesto a las ganancias que debería ser parte de una reforma tributaria integral. Ahora, la participación del impuesto a las ganancias es tan grande en el total de lo que se recauda que esa reforma no llega nunca. Y en realidad viene desfasándose desde el primer gobierno de Cristina Kirchner en la tabla de alícuotas y en parte se desfasó por lo que hizo Massa cuando era todavía parte de ese gobierno y lo que propició cuando era oposición, porque uno de los caballitos de batalla que tenía como oposición al final del kirchnerismo, cuando Moyano le hacía paros por ganancias a Cristina, era bajen el impuesto a las ganancias, el salario no es ganancia. Bueno, como se fueron poniendo parches uno atrás del otro para intentar evitar que sobre los gremios recayera esta carga injusta, bueno, se terminó llevando a los laburantes que pagan a esa alícuota máxima. Y lo que nunca se retocó fueron las alícuotas de las empresas que ahora encima pueden hacer ajuste por inflación en sus balances y pueden también computar los quebrantos de años pasados, años como los del macrismo, por ejemplo, que tuvo 3 de 4 en los cuales las ventas cayeron, la economía cayó, la actividad se resintió. Agarran, computan ese quebranto a cuenta de lo que deberían pagar hoy de impuesto a las ganancias. El global de ganancias sobre la recaudación es algo que está en línea con los países desarrollados en Argentina. Pero lo que es muy bajo en la Argentina es la participación del impuesto a las ganancias sobre personas físicas, o sea, sobre la gente que tiene guita y que la obtiene de las otras 3 fuentes, no de la cuarta categoría, sino de las otras 3 fuentes del impuesto a las ganancias, básicamente el dividendo empresario, porque esos pagan muy poco. Mirá, en Argentina lo que se cobra de impuesto a las ganancias a las personas físicas solo representa el 7% de la estructura tributaria. En la OCDE, en los países ricos, es un 24%. Cuando vos tomás el total de ganancias, ahí ves que está en línea, que es más o menos parecido. Pero, ¿por qué? Y bueno, porque recae mucho el peso de ganancias sobre las empresas en tanto empresas y sobre los laburantes que más ganan en tanto laburantes. El que paga poco es el dueño de la empresa, el accionista o el director también, que por sus honorarios, muchas veces gracias a las exenciones impositivas, termina pagando cero. Hay empresas que además por lo de los quebrantos y todo lo que pueden computar como exenciones, también pagan cero ganancias. Mil empresas, más o menos, me dicen en la FIP, imputaron cero pesos de impuesto a las ganancias en el último ejercicio. Esto es algo que también pasa en Estados Unidos, por ejemplo, y por lo cual Biden patalea cada rato. Pero se va a corregir, me parece a mí, con una reforma impositiva mucho más audaz que la que ahora en campaña se podría llegar a hacer. Lo dicho, Massa tiene una predilección especial por este tema como caballito de batalla, como argumento electoral, pero es más complejo el asunto, como diría un sociólogo. Lo que propuso ayer a la noche a mí me parece que va en la dirección correcta. En tanto, le devuelve un cachito de lo que le sacaron a una parte de los trabajadores, a los que más ganan. Estaría bueno que también a los que menos ganan, a los que ganan el salario promedio, a los que ganan 250 lucas, a los que ganan menos, a los que están monotributeando, precarizados, bajo fraude laboral, porque los obligan a facturar y les disfrazan la relación laboral, que a ellos también les llegue algo de alivio, porque para ellos sí, claramente, el salario no es ganancia. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.